Las entradas para el segundo concierto de U2 en Madrid han durado lo mismo que las del primero. Se han vendido en 10 minutos, mientras de nuevo portales de reventa las ofrecían triplicando su precio. El ministro de Cultura lo ve como una estafa, ha confirmado que la policía lo va a investigar y que se trabaja en una ley que regule estas prácticas. Si quiere ver el regreso de U2 a Madrid 13 años después, prepare los ahorros para la reventa. Solo unos minutos han durado las entradas del segundo concierto que darán en septiembre en la capital. La historia se repite como ya pasó hace una semana con las entradas para el primer concierto. El portavoz del gobierno ha confirmado que la policía investiga estas ventas y propone cambios en las leyes. Constituye una estafa para los propios grupos. Se ha establecido una comisión que está estudiando las modificaciones legales que hay que hacer. Porque antes de que salieran hoy al mercado las entradas en el canal oficial, ya era posible encontrar en internet reventa a precios desorbitados que llegan a los 1.000 euros. Ticketmaster se escuda en que la demanda superó a la oferta y cree que esas entradas de reventa proceden de la preventa restringida que hubo días antes. El periodo de venta de estas entradas se inició el martes en una preventa de club de fans. Nosotros no tenemos nada que ocultar e incluso valoramos esta investigación como una gran noticia. En la búsqueda de soluciones para acabar con este tipo de fraudes está sobre la mesa la posibilidad de que las entradas sean nominativas. Algo que para Facua no sería una solución. Abogan por perseguirlo. Actualizar la legislación, definir claramente todos los agentes que intervienen en este mercado y endurecer las multas para quien revenda entradas con ánimo lucrativo o para las plataformas que en internet actúen como intermediarias llevándose una comisión. Conciertos que se han convertido en un lujo al alcance de muy pocos y un fraude contra el que algunos artistas como Alejandro Sanz ya se han propuesto luchar con la alianza antirreventa.